¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de tecnología. Les tengo la buena noticia de que hemos empezado la semana con el pie derecho, ya que por fin tenemos en español al Google Home. Así que si ustedes quieren saber cómo configurar su dispositivo en español, específicamente español México, español castellano y también español Estados Unidos. Por aquí tengo mi Google Home Mini para mostrarles cómo hacerlo. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, configurar en español este dispositivo es súper fácil. Lo único es que debemos de percatarnos de que tengamos instalada la aplicación de Google Home. O específicamente Home en la Play Store. Una vez tengamos todo esto listo, solo debemos de abrir la aplicación y nos vamos al menú que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla. Una vez le damos ahí, vamos a buscar la opción de más opciones de configuración y una vez le damos, vamos a poder encontrar varias opciones. Pero nos vamos a enfocar en la sección de dispositivos que tengamos conectados a esta aplicación. Y ahí mismo nos va a aparecer nuestro speaker inteligente. En mi caso le puse el nombre de TSK Home, pero por default le va a aparecer oficina. Una vez le damos a nuestro speaker nos va a aparecer una sección que dice idioma del asistente. Cuando le damos nos va a aparecer diferentes idiomas. Y si nos vamos a la parte inferior nos van a aparecer tres tipos de español que les había mencionado al principio del video. Como son Español España, Español México y también Español Estados Unidos. Yo sinceramente les recomiendo Español México ya que es un excelente español. Pero dependiendo tu gusto y también de donde seas, si eres de España te va a gustar más el castellano. Pero en esta ocasión yo elegí Español México. Y una vez hecho esto ya vamos a poder hablarle en español al dispositivo. Y obviamente nos va a entender. Y algo que me gustó mucho que he visto a varios youtubers mencionando es que una vez lo ponemos en español, el Google Home va a ser un dispositivo bilingüe. O sea, si le hablamos en inglés nos va a responder en español. Y eso es algo que me llamó mucho a la atención. Así que vean un ejemplo. Ok Google, ¿cómo estás? Todo en orden. ¿Qué puedo hacer por ti? Ok Google, ¿qué es el weather? En este momento el termómetro marca 28 grados con cielos principalmente nublados en Santo Domingo Este. Ok Google, ¿puedes cantarme una canción? De vez en cuando canto, aún más me gusta navegar. Y aunque pidas cosas raras, aquí estoy para ayudar. Bueno gente, ahora sí, vamos a hacerle algunas preguntas al Google Home a ver qué nos responde. Ok Google. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Puedo ayudarte con algo? No, gracias. Un placer. Ok Google. ¿Cómo estás? Estoy lista para lo que necesites. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puedes decirme el clima? En estos momentos en Santo Domingo Este la temperatura es de 31 grados con cielos parcialmente nublados. Ok Google. ¿Me puedes dar la hora por favor? La hora es 4.48. Ok Google. ¿Cuáles son las noticias del día de hoy? Escuché, noticias del día de hoy. Este dispositivo aún no es compatible con los resultados de noticias. Ok Google. ¿Cuántos anillos tiene LeBron James? El sitio webaz.com dice lo siguiente. LeBron comenzó este curso con tres anillos de la NBA con sus respectivos MVP de las finales y cuatro premios como el mejor de la temporada. Dentro de la... Ok Google. ¿Sabes quiénes son los Avengers? Aquí tienes información sobre Marvel, Los Vengadores, cuando el hermano de Thor, Loki, logra acceder al poder ilimitado del cubo cósmico, Nick Fury, director de la agencia para mantener la paz internacional que inicia el reclut... ¿Puedes cantarme una canción para bebés? Bueno gente como pueden ver los comandos en esta ocasión son un poco limitados ya que por ejemplo si queremos jugar un juego como lo hacíamos anteriormente si estaba en inglés, aún el dispositivo no comprende lo que le estamos diciendo. Pero con el transcurso del tiempo va a ir mejorando este ámbito. Pero si le hacemos preguntas fáciles como por ejemplo una biografía de una persona o también cualquier pregunta de un cómic o un personaje ficticio, automáticamente nos va a buscar en internet un artículo relacionado a lo que hemos preguntado. Y bueno gente esto ha sido todo por este corto video de configuración en español para el Google Home. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TCK Tech.